Música Hola amigos que como están? Que gusto saludarlos, ya tiene rato que no subió un video, ya tiene como 4 meses La verdad es que he estado un poco ocupado, el trabajo me ha absorbido mucho tiempo Pero la verdad es que es un gustazo volver a estar de vuelta acá, saludándolos Y bueno, ya saben que tengo mucho contenido, bueno, varios tipos de contenido Pero vamos a retomar la batalla de superhéroes Es que da un poco el juego, pero voy a volver a retomarlo Voy a seguir, no puedo lograr ser parangón porque no me ha dado tiempo Les digo, estoy muy ocupado, pero bueno, vamos a seguir por este, por el IA723 Ese es el camino que se me hizo más fácil Y básicamente lo que tienen que hacer es pegarle, no van a generar poder normal, ¿sale? Solamente van a tener que, con personajes que generen ventajas van a generar poder Y ya saben que los mejores para esto son todos los inviantes, ¿no? O prácticamente todos ellos, todos ellos, que serían los mejores Este Venom, Venom Pool, es muy bueno, también el pato Venom Pero nada más que ya recuerden que con él es al transcurso de las peleas, ¿sale? Igual, tiene un cronómetro de que se vuelve imparable El otro mono, pero si ustedes están lejos, el imparable se vuelve en ustedes Y ya saben, ese iconito, el puñito rojo Son 15 cargas y les deja de generación, si exceden Más bien dicho, tiene un contador de 15 Si llegan a 0 van a empezar a tener de generación ¿Cómo vuelven a generar sus 10 cargas? Pues fácil, ya saben, es con un super ataque Y vuelven a generar sus 15 cargas Entonces, básicamente, es irse casi al puro super ataque 1 Es un poquito más difícil llegar al super ataque número 2 Por lo que les digo que, a menos de que les digo Tengan personajes, por ejemplo, Venom Pool es muy buen personaje Para ir generando mejoras También este Venom El pato Venom también es muy bueno Nada más que con él sí tienen que ir pelea tras pelea Para ir generando mejoras e ir generando ese poder Y si requieren ese poder, porque recuerden Si llegan a 0 en ese contador Pues van a tener la degeneración Igual, siempre es el promo es muy bueno Si estuviera duplicado sería mucho mejor Pero, igual es un buen monito para poder hacer el camino Yo de repente, ya saben, le manqueo Entonces, se me dificulta Y ese es el mejor personaje de todos para este camino Porque genera muchas, muchas, muchas ventajas Ya vieron, ahí ya tengo bastantes ventajas Y yo lo que hago en super lucha de este mono Siempre activo el último, no, ¿cómo se llama? Pero es donde está el iconito de Groot Entonces con él, yo he notado que generó mucho mayor Ventajas más rápido, ¿sale? Y, este, les digo, no, ya he tenido tiempo que no juego Espero retomarlo, me gusta mucho el juego He dejado un poquito de lado por las cuestiones laborales Pero bueno, vamos a ir jugando Y espero que les vayan a servir los videos Como los hacemos, les digo Tengo varios, varios tipos de contenido Vamos a seguir con este Después ya generaré para otro tipo de público Mis demás contenidos Pero bueno, igual vamos a la recomendación de la, de la semana Pero realmente no hay mucha recomendación Lo único que les tengo que contar o platicar Es que, bueno, ya se va a terminar la, la NFL Me gusta mucho la NFL Entonces, ya saben que yo le voy a los, a los Patriotas Pero, bueno, ahorita Ya llevan dos temporadas, tres temporadas muy malas Esta en específico es de las peores Y, bueno, yo, en este, como se puede decir En esta temporada A quien, quien le voy mucho es a San Francisco Muy, 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 muy coreback Hicieron bien a, a aventar a, a sacarle ahí al niño bonito A este garapolo Me cae mal Pero este, eh, Brock Party es muy bueno Sale, entonces, digo, es Brevario de Cultura Ya saben, es el Brevario Cultural De la semana Y, les digo, mi, mi, mi equipo Que yo considero que se ganaría San Francisco Muy por encima de, de los Búfalos Porque, a mí me caen gordos los, los jefes de Kansas ¿Sale? Pero, bueno Ya vamos a terminar el camino Les digo, no es un camino muy difícil De hecho, es, es bastante sencillo Lo difícil que se hace por las manqueadas Que, que, que luego de repente tenemos O que tengo yo más bien dicho Pero también es un personaje Es un camino fácil Eh, realmente no es un personaje Para este camino Porque, pues no genera mejoras ¿Sale? Son muy pocas las mejoras que genera Básicamente lo único que tendríamos Que generar es con la destreza Pero, ya nada más fue Para aquí darle remate al, al panzón Y, bueno, ya vamos a ir con el jefe Este, ya saben En este, en este, en este 7-2 Tiene a tres jefes a elegir Tienen que pasar al, en algún momento Por los tres Y creo que este Punisher También es un, es un jefe Pues bastante sencillo De manejar No se me hace complejo Está, acá, acá vienen los nodos Vamos a leerlos Vamos a ver que trae Y tiene, eh, protector de daño Sale con cada golpe Que ustedes vayan dando Van a generarle, eh, cargas A copio de poder Sale, entonces Si entre mal le peguen Más va a generar, eh A copio, copio, copio Y, si este Ah, ok Con el Cuando ustedes le apliquen Un superataque Van a dejar de, va a dejar De generar este Poder Sale, les digo Tiene solamente ese Esos nodos Vean ahí está Golpes Empiezan, golpes Empiezan a generar Generar, generar Cargas de poder Va a ir subiendo Su, su Su acopio Hay que Yo creo que hay que llevar Un controlador de poder Es un personaje No se me hizo Un jefe muy difícil Realmente está sencillo Nada más Hay que tener en cuenta De la copia de poder Y la van a pasar Bastante sencillo Creo que es el El jefe más fácil De estos tres Ya no me acuerdo Ya tiene bastante tiempo Que grabe estos videos Apenas los estoy editando Para poderlo subir Pero No es difícil Este ponisher Sale Entonces nada más Hay que tener cuidado Ya vieron las manqueadas No pueden faltar las manqueadas Como toda la vida Y Les digo Es un camino muy sencillo Lo pueden manejar Bastante fácil Y ya con esto Ya en el 723 Ya para el 100% del camino Lo vamos viendo después Sale Bandaski Y bueno Un gustazo haberlo saludado Un gustazo estar aquí Otra vez de nuevo Haciendo videos Y ya saben Nos estamos viendo Para la próxima